1, 2, 3 2, 4, 3 Nice It's not on the 4 aim It's not on the 9, 3 You've got to go out of the Salle And the 4.00 is back to their case Ban, bam, bam Mobile aberration ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah, no puedo caionar la palabra! ¡Ok! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!